Bueno, bueno mi gente y bienvenidos al avance del capítulo 7 de Ventino Y bueno, esto ya se está saliendo un poquito de control, ¿no? Pues Mauricio va a buscar a Natalia al aeropuerto Obviamente está alcoholizado Yo no sé si Amanda, la mamá de Natalia, tuvo algo que ver Obviamente la que sí tuvo algo que ver Pues Martina, ¿no? Ella que ya le ha contado todo Le ha dicho que Manolo va detrás de Natalia Bueno, en fin, lo puso en contra totalmente De Manolo y este, pues bueno, ni corto ni perezo Eso fue hasta el aeropuerto Y bueno, vemos que se acabó la policía Incluso pues que lastima a Natalia Pero lo mejor de todo es el cuento que se va a formar O bueno, la alianza Bueno, van a terminar de sellar la alianza Entre Mauricio y Martina Vamos a ver el avance ¿Qué es lo que quiero con Natalia? ¿Me lo va a decir o me lo va a decir? Señor es un hombre Al mes Eso está perdiendo la razón por el odio Estuvo acá La información que usted le dio le sirvió perfecta Para venir a armar un escándalo Mauricio ya no es la persona que era Que Martina le empené en el corazón Te tengo una propuesta Nos enfocamos en otras cosas Bueno, mi gente Como nos podemos dar cuenta Va a estar bueno Hoy, Ventino Bueno, se lastima a Natalia No vemos que lastime gravemente a Manolo Que lo coja puñetazos Como sacó otro Como la última vez Pero sí va a lastimar a Natalia Y esta, pues bueno Le hace el reclamo a su mamá Que obviamente yo creo que fue la que Supo que iba a irse Y por eso pues llegó al aeropuerto Y promoció tremendo escándalo Pero lo más destacado Bueno, si es que estos dos Mauricio y Martina Se van a acostar Bueno, por lo menos Si vemos que se dan un beso Ahí van a hacer El nuevo títere de Martina Yo creo que va sacando un poquito a Manolo Obviamente también esta lo hace Pues porque A él le conviene Le conviene Pero bueno Vemos los alcances de Martina Y bueno mi gente No olviden suscribirse Para más avances Y nos vemos en la próxima